Hola amigos, bienvenidos. Hoy les voy a preparar una riquísima pasta blanca a los 4 quesos que queda súper deliciosa. Aquí les muestro los ingredientes principales para preparar esta riquísima receta. Vamos a necesitar dos latas de 225 mililitros de media crema, 200 gramos de queso parmesano, puede ser rallado o de cualquier tipo, 200 gramos de queso cheddar, 300 gramos de queso Monterrey, media cucharadita de pimienta negra y de 5 a 6 dientes de ajo. Si ustedes no consiguen estas clases de queso en su región, lo pueden reemplazar con cualquier otra clase de queso que sea para fundir. En este momento llevaremos a cocinar la pasta. Ustedes pueden utilizar cualquier clase de pasta que ustedes gusten, espagueti, pene, bow tie, lo que ustedes gusten. Yo voy a utilizar en este momento pene pasta. Es muy importante cuando cocinen una pasta que sigan las instrucciones en el reverso del paquete. Esta dice que se cocina de 11 a 13 minutos en agua hirviendo previamente salada. Aquí tengo 2 litros y medio de agua que ya se encuentra hirviendo. En este momento vamos a agregar una cucharada de sal, la mezclamos muy bien, agregamos la pasta y la vamos a cocinar con las instrucciones que vienen en el reverso de la pasta. Es muy importante que estén mezclando para que la pasta no se les pegue en el fondo de la olla. En este momento llevaremos a licuar 2 tazas de leche, los ajos, la pimienta, la media crema y vamos a agregar también una cucharada de fécula de maíz. En este momento ya mi pasta se encuentra cocinada. Vamos a apagar el fuego y la llevamos a escurrir para utilizarla en un momento más. Después de haber colado la pasta, vamos a abrir el chorro del agua fría y la vamos a enjuagar muy bien para detener la cocción y al mismo tiempo vamos a hacer que la pasta no se nos vaya a pegar y de esta manera poderla llevar a cocinar con facilidad. Aquí tengo la mezcla que llevamos a licuar. Vamos a cocinarla a fuego medio hasta que empiece a hervir. Vamos a empezar a agregar el queso que les mostré al principio de la receta. Es muy importante que no dejen de batir para prevenir que se nos vaya a pegar en el fondo. En este momento la mezcla que llevamos a cocinar comienza a hervir. Vamos a agregar solamente la mitad de la cantidad de queso. Lo mezclamos muy bien para que funda muy bien. Ya cuando se haya fundido agregamos la otra mitad y haremos el mismo procedimiento. Cuando veamos que el queso se haya integrado perfectamente bien a la salsa, vamos a agregar la otra cantidad y haremos el mismo procedimiento. Aquí ya desintegre completamente bien los quesos. El secreto en esta salsa está en no dejar de batir. En el procedimiento vamos a ver que la salsa parece un tipo queso fundido. Es muy importante que no dejen de batir hasta que vean esta consistencia cremosa. En este momento lo vamos a seguir conservando a fuego medio hasta que veamos que empieza a hervir. Vamos a agregar la pasta. Como ven ya en este momento la salsa comienza a hervir. El fuego lo tenemos a fuego medio. Vamos a agregar la pasta. Lo mezclamos muy bien y vamos a agregar el último queso que es el queso mozzarella previamente rallado. Lo vamos a colocar sobre la pasta, la tapamos, bajamos el fuego y la dejamos cocinar hasta que el queso se funda. Se puede llevar aproximadamente 5 minutos a fuego bajo. A fuego bajo. A fuego bajo. A fuego bajo. Gracias por ver el video. Miren amigos que riquísima quedó nuestra exquisita pasta la verdad es una de mis favoritas que va muy bien como acompañante para cualquier receta o también la pueden servir con pollo queda deliciosa con una pieza de pechuga de pollo asado queda de maravilla o con un bistec la verdad de muchas maneras de acompañar esta maravilla. Miren nada más lo cremosita que queda es una cosa exquisita. Que delicia me encanta con permiso. Bueno amigos pues me despido espero les haya gustado y que estén pasando unas hermosas fiestas. Los veo en mi próximo video hasta la próxima bendiciones.